Bueno, desde hoy se puede recargar la tarjeta de colectivos por cajero automático para los que pueden operar a través de la red Link para un tiempito más adelante para la red Banelco. Este anuncio se hizo hace instantes en el Banco Municipal de Pellegrini al 300 por parte de Mónica Alvarado, la tarjeta de colectivos con otra modalidad. El Secretario de Servicios Públicos junto a la Directora del Ente de la Movilidad presentaron hoy formalmente el sistema de carga por cajeros automáticos de la red Link para la tarjeta sin contacto de colectivos. Un usuario debe tener en primer lugar su tarjeta asociada a la red Link, puede ir a cualquiera de los cajeros de la red, introduce su tarjeta de débito, elige la opción compras y recargas, luego elige la opción transporte público, ahí se vuelve a desdoblar y va a elegir la opción transporte en Rosario, transporte público en Rosario, bueno, entonces tiene que cargar, le piden el número de su tarjeta. Recordemos que el número de la tarjeta está en la parte de atrás de la tarjeta, en posición vertical, la primera vez la va a tener que cargar dos veces por una cuestión de seguridad, luego se asocia directamente esa tarjeta con su número de cuenta, corriente o caja de ahorro, lo que haya elegido. A su vez cabe aclarar que también puede asociar varias tarjetas, por si decide cargar las tarjetas de toda la familia, no hay ningún problema. Una vez que él puso su número de tarjeta, le va a dar la opción de los montos que va a recargar, son montos fijos, elige alguna de las opciones que tiene a disposición y una vez que termina, le pide la confirmación, si realmente quiere transferir de su cuenta corriente a ese número de tarjeta, la cantidad de dinero que haya seleccionado. Directamente con eso se termina y para poder utilizarla a bordo de los colectivos, el plazo es entre 24 y 48 horas para que la información esté disponible en las canceladoras del transporte urbano de pasajeros. Los rosarinos que cuenten con este sistema bancario ya pueden acceder a la nueva alternativa de pago mediante un procedimiento que los funcionarios explicaron paso a paso. El usuario directamente cuando va al cajero le emite un ticket en el cual lo tiene a disposición el monto que ha cargado. De todas maneras puede también, a través de cualquiera de las lectoras de la tarjeta, a saber cuál es el saldo que tiene, y si no, cuando sube a bordo de las unidades tampoco tiene que hacer nada, simplemente abona, acerca la tarjeta como siempre al lector a bordo del colectivo y le emite un ticket donde le va a decir la recarga virtual que se hizo y cuánto es el monto asignado y el saldo total que le queda pendiente.